Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Reviews MX. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo un video especial pues tengo en mis manos nada más y nada menos que Sonos Move 2, la segunda generación de esta bocina portátil por parte de Sonos, la cual viene con upgrades bastante interesantes con respecto a la primera generación y que bueno, ya he podido probar por un par de meses y te traigo una review completa en la cual te diré cuál ha sido mi experiencia concretamente con esta bocina. Bien, cosa importante a comentarte es que esta bocina la encuentras en el sitio oficial de Sonos, también la puedes encontrar en tiendas departamentales como Sears, Liverpool y un montón de lugares más. El precio actualmente de esta bocina portátil es de $9,999 pesos mexicanos, algo así como unos $550 dólares aproximadamente. Y sí, sé que mucha gente va a decir, oye Boyo, ¿está alto el precio? ¿Realmente vale la pena? Mira, aquí lo que te puedo decir es que obviamente va enfocada a un segmento el cual busca una bocina de buena calidad y bueno, te voy a ir platicando cómo me fue en cada apartado y al final te doy mis conclusiones si creo o no que valga la pena adquirir algo como esto. Bien, cosa importante antes de comenzar este video es recordarte que si no lo has dado like a este video, dale like. Entre más tenga, mucho mejor se posiciona y llegamos a mucha más gente. Y bueno, ya que andas de paso por ahí, pues suscríbete, es completamente gratis y ayudas a que la comunidad de Reviews MX crezca cada vez más. Bien, dicho eso, comenzamos con la review completa de este gran equipo. Bien, comenzamos esta review completa. Importante comentarte que la Sonos Mook One no la probé, la de primera generación no pude probarla, por lo tanto no tengo la referencia entre esta y la anterior. Sin embargo, te voy a decir qué tal me ha ido con esta, cuál es mi experiencia concretamente. Bien, de entrada me gustó la presentación, muy al estilo de lo que Sonos hace siempre. Una caja cuidando, no incluir prácticamente nada de plásticos. Genial en ese aspecto. Además, súper bien protegida y bueno, todo súper bien acomodado. La verdad es que se nota lo premium desde el momento que sacas la bocina de la caja. Bien, pasando de ahí en el interior de la caja viene obviamente la bocina dentro de una pequeña cobertura como de fieltro que ayuda a protegerla. Además, viene también la base cargadora que está por acá, que sí, obviamente viene incluida para poderla utilizar. Esta base cargadora viene con un cuadro de carga para poderla utilizar y la verdad es que va bastante bien. Además, obviamente viene con manuales, garantía y pues es prácticamente todo lo que viene en la caja. Bien, una vez que sacamos las Sonos de la caja y todos los aditamentos, es bastante sencillo comenzarla a utilizar. Únicamente, bueno, hay que conectar obviamente la base cargadora a la corriente eléctrica, colocar encima nuestra bocina y de esta manera comenzaremos a configurarla mediante la aplicación de Sonos. La aplicación está por acá, obviamente es compatible con iOS y con Android. Me encanta que es muy fácil poder manejarla, realmente es una aplicación muy intuitiva en la cual rápidamente detecta que está disponible un nuevo dispositivo de Sonos y bueno, mediante conectividad Wi-Fi hace la integración a tu sistema de sonido. Bien, pero antes de platicarte más a fondo, vámonos a conocer un poquito más de cerca la bocina. Y listo, vamos a comenzar con esto. Mira, de entrada este es el cargador, viene con entrada tipo C, se conecta por acá y de esta manera ponemos a cargar la base de carga. La base de carga cuenta con doble pin de este lado y de esta manera pues hace contacto con la bocina cargándola de esta forma. Viene en el mismo tono de la bocina y este es prácticamente el cargador, mira, súper largo para poder colocar en un lugar lejano sin tener problema de que no alcance a llegar. Bien, ahora sí vamos a ver la bocina, como puedes ver es color verde, mira, muy bonito. En cuanto a lo que es la botonera, en la parte alta tenemos esta que es la barra de sonido en donde podemos subir o bajar. Además tenemos el botón de play o de pausar y también adelantar o atrasar canción. De esta manera, bueno, son completamente táctiles y puedes utilizarlos de esta forma. En la parte alta tenemos estos detalles que son para ayudar a lo que viene siendo el Trueplay. Esta bocina cuenta con Trueplay automático, lo que significa que en cualquier lugar que la coloques podrá adaptarse y darnos siempre la mejor calidad de sonido. El Trueplay lo que hace es que, ah, ok, la bocina detecta que está en un lugar cerrado, pues nos brinda una experiencia diferente, ecualizada. Si la pones en un lugar abierto, ecualiza distinto y de esta manera siempre obtendrás pues el mejor sonido por parte de estas Sonos. Bien, vamos a verla del frente. Al frente tenemos Sonos escrito por acá. El LED que nos indica que está encendido el Bluetooth en color azul. Y bueno, toda esta parte que es el área de bocina. En la parte baja viene la parte de la batería. Bien, vamos a ver la parte baja. Viene con MUV por ahí. Y bueno, es completamente gomosa para ayudar a que se quede en el lugar en el cual la vamos a poner. Y bueno, en la parte de abajo vienen los pins de carga que son doble. Ahí lo puedes ver. El cual, pues de esta manera nos permitirá, pues obviamente, ponerla a cargar en su base inalámbrica. También tiene ese puerto que está por ahí, que es USB-C, el cual nos permitirá también ponerla a cargar con cualquier otro cargador mediante esa conectividad. O también tiene este detalle. Mira, vamos a conectar aquí esto. Y vamos a conectar este teléfono que tengo por acá. Y de esta manera podremos utilizarla a manera de powerbank. De esta forma, bueno, pues le da un poquito más de versatilidad al asunto de la carga. Ahí está. Y bueno, pues la verdad es que está genial en ese aspecto, ¿no? El poder tener una carga por medio de la misma batería que tiene la bocina. Sin embargo, pues yo en lo personal no creo que se utilice demasiado, salvo que sea una emergencia, ¿no? Poder utilizar el total de la batería de esta bocina como una powerbank. Bien, en la parte de acá viene esto que es la asa con la cual puedes tomarla y levantarla. La verdad que es algo pesadita. Sin embargo, pues no tanto. O sea, al final sigue siendo completamente portátil. Viene con el botón de encendido. Viene con el botón de Bluetooth. Y este que es para apagar el micrófono cuando no quieres que esté utilizándose como asistente inteligente. La verdad está genial en ese aspecto. Y una cosa importante a comentarte es la manera de restablecer de fábrica esta bocina. Porque luego sí se ocupa y no hay cómo hacerle, ¿no? La manera es bastante sencilla. Apagas primero la bocina. Una vez que la dejas apagada, al encenderla, presionas el botón y lo dejas presionado un momento hasta que en la parte del frente comience a parpadear. Luego presionas el botón de Bluetooth y de esta manera quedará parpadeando nuevamente y se pondrá el LED que tenemos al frente ahorita en color azul. Se pondrá en color verde. Eso significa que ya está borrada de fábrica y de esa manera podrás comenzar a utilizar por aquello de lo que es la conectividad Wi-Fi que tiene, ¿no? El poderlo utilizar en otro hogar o en algún otro lugar. La verdad es que está genial y bueno, aquí lo puedes ver bastante bonita, bastante portátil y definitivamente en cuestión de diseño me encanta. Y listo, pudimos conocerla un poquito más de cerca. La verdad es que el materiales de construcción me encantó. Obviamente viene protegida para utilizarla en exteriores. Pues el detalle importante de esto es eso, el dar la seguridad de poderla llevar a cualquier lado y que esté protegida. IP56 es la certificación que ostenta, por lo tanto, pues bien protegida contra agua. Obviamente no es sumergible, pero pues si se salpica o si llega a llover no le pasará absolutamente nada. Además de que está preparada para algunas caídas accidentales para que pueda pues aguantar ese tipo de uso. Bien, comenzamos con mi experiencia concretamente con esta bocina. Vamos primero con Wi-Fi. La conectividad Wi-Fi con esta bocina, la típica de Sonos, mediante la aplicación bastante sencilla, ya te lo comenté. Una vez que es parte de tu sistema de sonido, podrás utilizarla para pues reproducir la misma música que tienes en otras bocinas de la misma marca. Sin embargo, cosa importante, cuando ya tienes un sistema como yo, que es una Sonos Beam, que es la barra, el Submini y dos Sonos One que ya hacen un teatro en casa como tal, no la puedes anexar. Sí puede sonar lo mismo, sin embargo no llega a querer complementar todo lo demás. Porque luego es un error que luego la gente comete, piensa que vas a poner la Sonos Move en ese mismo sistema y va a tomar la función de algo más, ¿no? No, ahí ya está completo, ya no necesita otra cosa, pero sí puede sonar esta allá en otra habitación exactamente la misma música. Bien, en cuanto a la experiencia en ese sentido, bastante bien, me gustó. Un detalle que me llamó la atención es que si yo quitaba todas las bocinas y trataba de vincular esta con el Submini, utilizándolos ellos dos nada más mediante Wi-Fi, no se pudo hacer la conectividad. Creo que esta viene preparada para utilizarla mediante dos, de esta manera utilizarla teniendo dos Sonos Move 2, además de la barra de sonido y el Submini haciendo un teatro en casa. Sin embargo, por sí sola con el Submini no pude vincularla. Importante también que sepas eso. Bien, esa fue concretamente mi experiencia con Wi-Fi, como prácticamente cualquiera de las bocinas Sonos que tengo, muy buena, un nivel de audio increíble. Sin embargo, si ya vas a gastar en una bocina portátil como esta, lo que te interesa saber es qué tal va con Bluetooth. Y aquí la verdad es que es bastante fácil de vincular con tus dispositivos. Yo la pude vincular con prácticamente cualquier smartphone que tenía a la mano sin mayor problema. Únicamente presionas el botón de la parte de atrás Bluetooth y comienza a parpadear en color azul de este lado. Mira, vamos a presionar, ahí está y enciende color azul. De esta manera está lista para poder vincular con cualquier dispositivo, logrando bastante buen nivel de conectividad. Bien, y en cuestión de audio, ¿qué tal me fue? Ahí te puedo decir que he probado una infinidad de bocinas portátiles vía Bluetooth y ninguna le llega ni siquiera a los talones a esta. La verdad es que es brutal por completo, sorprende la calidad de audio que tiene. Y a pesar de que no es una bocina que sea tan grande o que vaya a romper oreja a todo el mundo, suena bastante alto, pero lo mejor de todo es que suena muy nítida. Es un nivel de sonido que realmente se disfruta en donde los graves y agudos convergen en una ecualización increíble, logrando una experiencia de verdad, de verdad muy disfrutable. El hecho de que cuente con la base cargadora ayuda a que si te la quieres llevar la base, es fácil de transportar y la puedes colocar en cualquier lugar. Sin embargo, obviamente lo que quieres de una bocina como esta es que sea completamente portátil. Si te la llevas sin la base cargadora, puedes confiar en ella sin mayor detalle, ya que estando completamente cargada al 100%, te brindará un rendimiento de hasta 24 horas playtime. Y sí, sé que se escucha muchísimo tiempo, eso es por lo menos lo que nos dice Sonos en papel. Sin embargo, bueno, esto sería como al 50 o 60% del volumen. Obviamente una bocina como esta no la vas a dejar en ese nivel, la vas a querer llevar a un 90 o inclusive hasta un 100% de volumen. Ahí es donde te puedo decir que la experiencia que yo he tenido es de prácticamente unas 7 horas de uso continuo. Me la llevé a una fiesta familiar en la cual estuvo tocando todo ese tiempo. Y bueno, al final del día, después de haberla apagado y al revisar mediante la aplicación de Sonos, me di cuenta que únicamente se había gastado 45% de batería. O sea, me quedaba 55% después de 7 horas. Estamos hablando que prácticamente te brindará un rendimiento de alrededor de unas 15 horas de uso sin mayor problema, estando a prácticamente al 90 o 100% de su máximo nivel de sonido. Por lo tanto, realmente me parece muy destacable. Y vamos, o sea, cuánto tiempo la vas a poner a tocar. O sea, realmente ya hablar de 15 horas de uso playtime, habla de una bocina bastante genial en cuestión de rendimiento de batería. Uno de los detalles que me encantó de la Sonos Smooth 2 es obviamente lo portátil que es. Sin embargo, gracias a que tiene conectividad Bluetooth, la pude conectar con la Fire TV Stick que utilizo en esta pantalla. Y la verdad es que el sonido es brutal por completo. En un momento les voy a mostrar cómo suena. Realmente me encanta el poderla utilizar de esta forma, ya que a pesar de que de repente no tengas un teatro en casa, el incluir la Sonos Smooth a tu sistema de sonido, así como tal, solita, la verdad es que logra muy buen nivel de audio, una claridad increíble. La verdad es que me ha encantado tenerla de esta forma. Vamos a subirle un poquito en un momento el volumen para que veas. Pues bien, vamos a ver qué hay de grafita, cuál es el par más caro que nos podemos encontrar, lo más exclusivo. Así que, bueno, vamos a conocer un poquito más a fondo el apartado de sneakers. Y amigos, nos encontramos en el apartado de Jordan 1. Esta es una silueta que obviamente pues muchísima gente le gusta y prefiere. Hay un montón de color, wey. Y obviamente tenemos a elegir... Y me encanta que mediante el mismo control de la Fire TV subimos y bajamos el volumen y obviamente está controlado vía Bluetooth con la Sonos Move 2 y de esta manera pues súper práctico, fácil de utilizar y bueno, como puedes ver, la verdad es que una excelente opción en este apartado. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de Amazon Fire TV, obviamente esta bocina es completamente compatible con asistente Alexa. Mediante la aplicación puedes determinar cuál quieres que sea el asistente de voz que tenga la bocina, ya sea pues Apple Airplay 2, ya sea Google o bueno, en mi caso Alexa. La verdad que de esta manera pues vinculas, haces el movimiento, la bocina se convierte en prácticamente pues una bocina inteligente a la cual podrás hablarle mediante comando de voz para realizar cualquier actividad con Alexa o cualquiera de los asistentes que te acabo de mencionar. En casa me ha ido genial. Realmente no tengo mucha necesidad en casa de hacerlo porque tengo una Echo Show. Sin embargo, bueno, si quisiera hacerlo sin mayor problema le pido directamente a la Sonos Move 2 que haga las actividades que tengo como apagar la luz, prender la luz o cualquier rutina que tenga yo con Alexa y lo hará sin mayor problema. Por lo tanto, en el apartado de asistentes inteligentes está Move 2 bastante bien. Y listo, llegamos al final de este video. ¿Qué te puedo decir a manera de resumen? La verdad es que como te digo, yo estoy completamente enamorado de esta bocina. En lo personal me encantó. Me parece que el hecho de que incorporen con tecnología Bluetooth es un acierto por completo. Yo creo que es lo que le faltaba de repente a otras bocinas portátiles de Sonos. Que de repente el hecho de irte únicamente por conectividad Wi-Fi es un poquito más engorroso. No hay como agarrar la bocina, quitarla de la base, llevármela y ponerla a utilizar de esta manera. A final de cuentas me parece que es una bocina muy destacable en ese sentido. Bien, uno de los detalles que me encantó es lo que ya te mencioné que cuenta con TruePlay automático. Esto hace que obviamente la bocina tenga esa adaptación al ambiente en el cual está tocando, brindando la mejor experiencia en todo momento. Y bien, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, siendo bailecillos y de todo. También estoy en esta que está por acá, que hace tiki, hace toxi. Por allá somos más de 145 mil. Y bien, el día de hoy terminamos con esto. Realmente te digo, me parece que es una bocina muy destacable en todo sentido. El nivel de audio es completamente un deleite. Y bueno, si realmente quieres comprarte una bocina de muy buena calidad, será una excelente opción. Entiendo perfectamente que no es para todo público. Sé que de repente no es tan accesible económicamente para cualquier persona. Pero al final de cuentas, si a mí me preguntas por los 10 mil pesos que cuesta, ¿vale la pena? Obviamente sí los vale. Porque es una bocina increíble, con un sonido impresionante. Y bueno, toda la facilidad de poderla llevar a cualquier lugar. Obviamente, bueno, ahí está en ti. Si realmente te gusta mucho el sonido y tienes la capacidad para comprarte algo como esto, definitivamente será una excelente opción. Pues bien, amigos, ya el día de hoy terminamos con esto. Mi nombre es Boyo González. ¡Vámonos! Oh, amigos, la funda. No trae funda, pero trae base cargadora. Ahí está, mira, la basecita. Fácil, rápido, sin problema. Esa, como te digo, la tengo atrás de mi televisión conectada con la Fire TV Stick. Así pongo la tele y se escucha brutal por completo. Obviamente, pues, desconecté todo lo demás que tenía para poder disfrutar de ella completamente. Y me quedé así, ¿eh? Yo decía, unos días, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Unos días voy a poner las ondas para probarla, a ver qué tal va. Vamos a quitar el sistema de sonido en casa que tenemos. Y al día de hoy, pues, no he recibido quejas. La seguimos utilizando de esa manera. Yo creo que hoy que estoy haciendo la review completa, quizás ya la quite de ahí para tenerla únicamente como bocina portátil. Pero, bueno, la verdad es que si estás pensando en comprarte una barra de sonido de muy buena calidad, pues, quizás esta sea una buena opción si cuentas con una Fire TV Stick como yo. Pues, bien, amigos, ya el día de hoy terminamos con esto. Mi nombre es Boyo González. ¡Vámonos! Ah, no, espérate por acá. Último video que es el Jair Reviews MX logotipo del canal. Tócalo. Quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos. Bye, bye, see you later. ¡Vámonos!